Un transformador eléctrico estalló y desató un incendio este jueves en unas instalaciones de la compañía con Edison en el distrito neoyorquino de Kess, informó la policía. El fuego fue controlado y no se reportaron personas lesionadas, agregó. La explosión generó una luz azul brillante que iluminó el cielo de la ciudad de Nueva York. Varios testigos publicaron fotografías y videos del estallido en las redes sociales, lo que atrajo mucha atención y surgieron todo tipo de comentarios. Las luces fueron generadas por un transformador que explotó en esas instalaciones de Kess, tuiteó Eric Piyibs, portavoz del alcalde Bill de Blasio. Hay algunos apagones en diversos sitios, incluyendo el aeropuerto La Guardia, agregó. Los bomberos atendían numerosas llamadas en las que se reportaban explosiones en las áreas de Lonisland City y Astoria. Los apagones estaban afectando a siete trenes, informó la Autoridad Metropolitana de Tránsito.